Corto con el gato hace menos de un mes Porque con otra gata le fui infiel Su recuerdo no sale de su mente Por dentro se la come la pena Baby paso por ti a las once Hoy hacemos todo lo que quieras tú Si te cena el bobo hoy se responde Que tú estás con otro gato en el club Con otro gato en el club Que tú estás con otro gato en el club Con otro gato en el club Ese vuelta no vale la pena Yo te robo y te llevo a vacilar Nunca supo valorarte nena Por mal allá con vasana hay que llorar Saque una fila y de mi mata quema Quema de estas motas para relajarte Aunque sea por un rato olvidarte De todas esas cosas que te hicieron mal Baby que esta noche tú te vas conmigo De lo que te hicieron puedes desquitarte El locuro de la disco no hay testigo Si tú y yo nos vamos pa' otro sitio aparte Yo te tequila antiséptico pa'l corazón Pa' que esas heridas puedan sanarse Después del party terminamos en tu habitación Tranqui, nadie tiene por qué enterarse Corto con el gato hace menos de un mes Porque con otra gata le fui bien Su recuerdo no sale de su mente Por dentro se la come la pena Uh, baby paso por ti a las once Hoy hacemos todo lo que quieras tú Si te sale el bobo y se responde Que tú estás con otro gato en el club Con otro gato en el club Que tú estás con otro gato en el club Con otro gato en el club Y tú estás con otro gato en el club Y tú estás con otro gato en el club Y tú estás con otro gato en el club ¡Suscríbete al canal!